¿Quieres tener mi suerte y que te salga de todo en EAFC? Si quieres hacerte los mejores equipazos y los mejores SBCs, compra tus monedas en MMO, la web más barata y fiable del mercado. Aplica el código Kiki para un descuentazo. Tus monedas de la suerte en MMO. Todo en la descripción. Bueno, Día de Reyes, ya hemos recibido nuestros regalitos. Yo, entre otros, he recibido esta sudadea de Hogwarts. El libro, el primer libro de Harry Potter en versión esta, ¿cómo se llama? Mina Lima. Viene increíble realmente. Una pasada. Esta camiseta. La de Granada, la de Ultimate Móstoles. Pero bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué vamos a hacer hoy? No va a ser un vídeo al uso de sobres. Vamos a jugar un partido entre Minikiki y yo. Él en su play y yo en la mía. Pero con normas. Es decir, tengo aquí una ruleta, ¿vale? Y tengo varias normas en plan, jugar con 6 bronce, jugar con 11 bronce, no poder chutar, o sea, meterte regateando hasta la portería, no poder correr, no poder pasarla y varias normas, ¿vale? ¿Cómo vamos a decidir quién, o sea, quién sufre esas normas, quién sufre esas desventajas? Pues vamos a abrir los tres sobres que hay de 5.84 hoy en cada cuenta. Y el que saque menos media de dicho sobre tiene una tirada en la ruleta y una tirada de la ruleta no es buena, ¿vale? Es decir, te va a empeorar, sí o sí. Todo lo que hay en esa ruleta es malo. Y cuando hagamos los tres, bueno, pues tiramos las tres. Si yo he perdido dos, tiro dos y el una y viceversa, ¿vale? Y partidito. Así que, si queréis apoyar esta serie, reventar el botón de like, chicos, porque creo que va a ser altamente divertida. Abrimos los sobres y definimos ya, ¿sí? Venga, vamos allá. ¡Vamos allá! Si quieres hacerte millonario probando suerte, pues nada, entra en FIFA Yapo y abre los mejores sobres virtuales. Lo tienen todo, tres id en el mismo sobre. Y además, aplica el código Kiki y beneficiate de un 20% extra de puntos. Ya tenéis en Fútbol Ufo la nueva camiseta del Barça, la del clásico, con el logo de los Rolling Stone a un precio increíble. Satisfacción en Fútbol Ufo. Además, si aplicáis el código Kiki, descuento del 8%. Brutal. Bueno, chicos, vamos a abrir los sobres y que esto va a definir. Bueno, los tiros de ruleta. Minikiki está... Lo veréis por aquí en esta cámara. Hola. Lo estoy viendo por allí. Bueno, realmente de aquí no lo veo. Pero mira, si hago así... Papá, se me ha bugueado. Lo he abierto. ¿Qué ha abierto? El sobre. Se está bugueado o no, que lo habrás dado, ¿no? Bueno, déjalo así. No pasa nada. Minikiki la lía con los nervios. No pasa nada. Y doble. Y doble. Así que yo creo que esta tira la he perdido. Y Ronaldo, el bicho. La he perdido. Déjala ahí, que voy a abrir el mío. Me siento, me siento. Con los nervios, liándola. ¿Cómo sigue? La he dado, pero... Me he metido de bugueo, pero bueno. Estuvo difícil ganar este punto, la verdad. Ojo, Carabasteria. Y si es doble, la liamos, ¿eh? Cuidado. No es doble. He perdido. He perdido el primer ruletazo. En fin. Y todo esto por irme. Habéis visto a Marta ahí de fondo de mientras. Bueno, a ver. Es lo que hay de atrás. Ya está, igual. Tú me has sacado doble, ¿no? Sí. Y la primera era Magul, ¿no? No, el Shulkar. ¿87 de media? 86. Bueno, yo también estoy acá a la Basteria, pero como has sacado doble caminante, pues nada. Primera tirada para mí. ¡Vamos! Seguimos. Vamos con el siguiente sobre. A la de tres. Una, dos y tres. Siguiente sobre. Especial. Uf. Sí, es especial. ¿Qué? Me da 86. Me da 86, pero es especial. Sí, y... Doble por aquí, ¿eh? Venado Silva. 88 y... Cuidado. Y por detrás tenemos a... Rubén Díaz. Miniquiqui, has perdido. Yo tengo a... Yves 86. Zalara... Zalazar. Y tres repetidos. Miniquiqui, has perdido. Lo siento. 88 y 89. Y un hielo, espinasola. Lo descarto todo. Vamos, vamos. Segundo punto para mí. Bueno, chicos. Vamos a por el último punto. Tenemos una tirada a cada uno de la ruleta. Y este, que va a definir... Tengo miedo. Madre mía. Una, dos y tres. Miniquiqui. Ojo especial. Hielo. Francia. EI. Ay, Sassuolo. F. Tenemos a la oriente. Ya tengo al fuego y al hielo. ¿Tú qué tienes, un? Mía 85. Yo también tengo mía 85, como el mío. En este caso. Y un IF. En este caso es especial. Pues Miniquiqui pierde el punto. Dos tiradas de ruleta, Miniquiqui. Y yo una. Bueno. Vamos a dar... Chicos, solo creo que no... Me da bien lo que me voy a reír yo de esto. Vamos a tirar ya, venga. Vamos a tirar de la ruleta. Bueno, chicos. Vamos ya con las tiradas. Yo una y Miniquiqui dos. ¿Quién empieza? Tú. Empiezo yo. Primera tiradita. Venga. Hemos metido una que nos libra de todo, ¿vale? Para que sea más... Facilito. Más acorde a lo que estamos jugando. A ver. ¿Sin qué? Sin. Ojo. Cuidado. Ay, azul. Sin pasarla. Primera parte a ciegas. ¡Vamos! Primera parte no puedo mirar. Madre mía. ¿Marco muchos goles? Bueno. Venga, Miniquiqui. Tu primera tirada. Ya está nervioso. Tu primera tirada. Primera parte yo a ciega. He tenido mala suerte, la verdad. Para ser solo una tirada. 6 bronce. A ver. ¿Se libra de todo? Eh... ¡Palo! Se libra de todo. Madre mía. ¿Esto qué es? Vamos con la tercera tirada. Segunda de Miniquiqui. Ahí está. Ahí está. Que le toca chules. Ojito, ojito, ojito. ¿Te libra? No. Sin sprint. Uy, no puedes correr, Miniquiqui. No puedes correr. Pero si la puedo pasar. ¿Cuál es que llega bonita, eh? No puedes correr. O sea, te has librado la primera. La segunda no puedes correr. Yo, la primera parte a ciegas. Que comience el partido. No quiero juegos sucios, eh, Miniquiqui. ¿Eh? ¿Vamos allá? Vamos allá. A ver. No se fíe de que me ponga esto. Madre mía. Vamos a ver. Que no te fíes. Como juegues bien. Tú no puedes correr, eh. Yo no voy a estar mirando y no puedes correr. Me lo van a decir ellos en el vídeo. Si corre, si hace sprint. Vamos a ver. Bueno, chicos. Esto comienza. Cierra tu puerta que no se escuche doble. A ver. Esto comienza. ¿Ya? Te espero. ¿Estoy o no? ¿Sabes quién saca? Tú. ¿La llevo yo, no? Supuestamente, ¿no? Oh, madre mía. No sé quién la lleva. Avísame si me marca un go o algo. Vale. ¿Quién la lleva? Yo. Joder. Madre mía. Es que no veo nada, tío. Gol mío. Joder. ¿Gol tuyo? Sí. Pero una cosa aquí... Es verdad. ¿Quién la tiene? Yo. En tu área. Oh, ju. Gol. ¿Otro gol? Sí. Ay, madre mía. Saca. Es que no veo nada. Así no puedo. Pues es lo que ha dicho la ruleta. Eh, eh. ¿Esto qué es? Se ha pillado. Vamos. Se ha pillado. ¿Qué es? Así no juega. Claro, que ya voy. ¿Cómo que no? ¿He marcado o no? Eh, que no estoy mirando. Saca. ¿Eh? Que saques. ¿Cuánto queda? ¿Qué minuto estamos? Diez. Fuf, madre mía. Anda. Voy a hacer nada. Tres cero. Tres cero. Sí. Madre mía, madre mía. ¿Quién la lleva? Dime algo. Yo. Gol. Fuf. Cuatro cero. Y me hace, y me hace, y me lo celebra y todo. ¿Y por qué estás mirando? Madre mía, no pasa el tiempo, tío. Dime algo cuando la lleve yo o la lleves tú. Eh, ¿por qué estás sacando el portero? Si no, no sé dónde es lo que estoy haciendo. Estoy dando todos los botones. Cinco cero. Joder, cinco cero. Madre mía. Tramposo. Tramposo. ¿Por qué? Así no juegan con los ojos vendados. ¿Qué te crees? Que no lo sé. Pero si sabes tú que estás pidiendo. ¿Y cómo regatás? ¿Cómo regateo? Si le estoy dando todos los botones, hijo, ¿no, bebé? Para afuera, vamos. Joder. Madre mía, anda que tienes pie de tu padre. Ahora cuando acabe el pie en el segundo tiempo te va a enterar. Te va a enterar, hombre. No puedo ni correr. Parece un abuelo. Eso, no estarás corriendo, ¿no? Seis cero. Joder. No estarás corriendo, ¿no? No. No. Eh, seis cero en minuto treinta y siete. Joder, tío. Esto no acaba, Su, tío. Pero que te marca en propia. Yo que no lo sé. Que no sé dónde está la pelota, hijo. ¿Otro gol? Sí. Hemos tenido un problema técnico, chicos. Acabó la batería de la cámara. Hemos tenido que poner otra. Y mira por dónde vamos ya. No puedes correr, Su. Acuérdate, ¿eh? Es verdad. Tengo que repontar esto como sea. Vamos. 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 Smith. Vamos. Siete uno. Venga. Venga. Venga, Eusebio. Venga, Eusebialdo. 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 Gol. Vamos ahí. Ahí está. Y me lo celebra si vas perdiendo siete dos. Sí, señor. Ahí está Eusebialdo. Increíble. Venga, vamos. Vamos. Vámonos. Vámonos, Eusebialdo. Vámonos, Eusebialdo. Ahí está. Ahí está. Uy, 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 uy. Siete tres. ¿Ah, sí? Siete tres. Aperdate. Venga, 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 venga. Uf, cheminiquiqui, tío. Pertiéndome tiempo, tío. Ya te vale, ¿eh? Ya te vale, Su, ¿eh? Hombre, Su. Ahora verás. No. Vamos. Ay, escucha, Su. Vamos. Madre mía. Smith. Smith, qué buena. Qué buena da será, Song. Madre mía, vaya pa... Qué buena. Qué suerte, tío. Qué suerte. Se me acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo. Ay, qué gracia, miniquiqui. Ahí va, Song. Ay, madre mía. En serio, tío. Se me acaba el tiempo. Smith, Smith. Smith, Smith, puede ser. Smith, vamos. Toma, Smith, David. Venga, Smith. Venga, venga. Vas a decir la raza superior. Venga, Smith. Smith. Escucha, que... Uce, que... Uce, Vialdo. Uce, Vialdo. Uce, Vialdo. Ay, 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 ay. Vamos. Madre mía. Me va a faltar tiempo, tío. Me va a faltar tiempo, tío. Escúchalo. Vamos a ver. Tienes que atacar. No me seas rata. No me seas rata, Su. Madre mía. Cucha, cucha, cucha. Perdiendo el tiempo para ganarme. Madre mía. Pues nada, chicos. Final del partido. ¡Vamos! Ya te vale. Ven, que hasta aquí anda. Cris. Que hasta aquí anda. Es que yo sé que soy un rata, chicos. Ah, lo reconoce, ¿no? Mira, le ha salido a este Cris. De verdad que... Pero, chicos, es que... ¿Cómo quieres que yo gane sin el printal? A perder tiempo. Ah, perder tiempo. Esa es tu táctica. Estoy quedando un monstruo del Ultimate Team, chicos. Pues nada, he perdido. Espero que os hayáis divertido. La verdad que el primer tiempo... Uy, me manda a callar. El primer tiempo sin mirar. Me ha metido siete goles ahí. ¿Por qué no ha podido meterme más el gachón? Iba así. Chicos. A mi tira que iba así. Iba así. Iba así. Ya le vale al chulo, ¿eh? Empezaron el culete. Al culete. Pues nada, chicos. Si os ha gustado este tipo de vídeos, pues ya sabéis, reventar el botón de like. Este lo voy a castigar ahora sin más donas. No, 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 no. Reventar el botón de like. Sí, sí. No, 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 no. Tú tienes tiempo. Ah, tú haces tus tramposerías. Yo hago las mías. ¿Vale? Ay, tú te estás bajando eso. ¿Tú crees que... ¿Te marca algún go? ¿Te marca algún go? No. ¿Tú crees que yo no hacer repose esto? Bueno, que voy a despedir el vídeo. Sí, vale. Chicos, si os ha gustado este tipo de vídeos, pues nada, dejad un buen like, compartidlo con vuestra gente, suscribíos y seguimos con la serie. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Me da un tramposo, te vas casi a comer más donas. Me da igual, como garbanzo. ¿Garbanzo?